Aquí en mis labios Aquí en mi sangre el veneno de tu amor Me estoy bebiendo con mi llanto tu desprecio Por verte dado toda mi vida y mi corazón Ya no te acuerdas de las promesas que me juraste Y hasta tu nombre sobre mi pecho marcaste tú Y sobre el tuyo quedó mi nombre muy claramente Como una prueba eternamente de nuestro amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si nada tengo? Si la esperanza en este mundo solo eras tú ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si no te tengo? Solo tu nombre quedó grabado sobre mi cruz ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si nada tengo Si la esperanza en este mundo solo eras tú ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si no te tengo Solo tu nombre quedó grabado sobre mi cruz ¿Qué voy a hacer? Gracias.